Riquelme Riquelme había llegado a Boca, si no me equivoco, con un mix de seis jugadores de Argentinos Juniors, entre los cuales estaba Ruiz, Lapaglia, Marinelli, Riquelme y dos más que no me acuerdo. Él jugó de ocho ese día, pero muy, pero muy libre. Tal es así que fue el organizador de todos los avances de Boca. Al lado de él jugaban el negro Cáceres, la Tota Fabri, creo que hasta estaba Troviani también. Manejó los hilos de todos. Un pibe que recién empezaba, que recién se ponía la camiseta de Boca. Manejó los hilos de todos, terminó siendo la figura de la cancha. Fue un partido con Unión, creo que ganó dos a cero. El segundo gol fue un pase de él a Cáceres, que eludió a Giorno y definió. Pero creo que fue, de los debuts que me acuerdo, creo que debe haber sido el que mejor salió, digamos. Agarró la pelota, dio los mejores pases, pateó al arco. Fue, ya te digo, fue el conductor. Y creo que eso lo sacó de los que tenían pensado. No te digo que hizo todo, hizo todo, ese día hizo todo. Número 8, y de golpe y porrazo, dio la pauta de que iba a ser lo que fue en definitiva, ¿no? La carrera bárbara. Porque ya te digo, estar al lado de jugadores ya consagrados, incluso Troviani, un jugadorazo. Y ser la figura y agarrar el mando él de la cancha del equipo, siendo tan joven, demostraba que no solamente tenía buen juego, sino también personalidad para ponerse el equipo al hombro. O hacer, organizar todas las jugadas él, sin depender de otro. Pero fue, ya te digo, creo que fue mágico el debut de Riquelme en Boca, ¿no? Yo no me acuerdo haber visto un debut de algún jugador que haya prendido tanto en la gente desde los primeros minutos del partido. Pero siempre fue un chico callado, no era traumático ni problemático. Después con el tiempo uno lo ve y uno mismo se ve que cuando vamos cumpliendo años nos ponemos un poco más rompe, discutidores y todo eso. Pero no, creo que dentro de la cancha uno lo ve que es un jugador tranquilo de los que no son conflictivos. Por ahí son conflictivos los demás. Cuando le cobras una falta por ahí que no es, entonces se sienten perjudicados. O cuando te protesta, cuando protesta y le cobran a favor. O cuando no le cobran algo que él considera que sí, podés tener una mini discusión. Pero no veo que sea un tipo muy traumático con el árbitro. El árbitro tiene que disfrutar primero de lo que hace y después si se da un buen partido, mejor. Eso es lo que hace el árbitro. Uno es árbitro por vocación, yo al menos fui árbitro por vocación porque quería estar ligado al fútbol. Y estuve con, no con Riquelme, con Riquelme, con Maradona, con Valderrama, con Golosito, con un montón de jugadores, con Francescoli de primer nivel. Lo que tenés que hacer es no equivocarte en los fallos y disfrutar de lo que están haciendo los jugadores. Eso es lo fundamental. Y no podés cuidar más a uno que a otro porque si no pasás a ser injusto. O sea, para el árbitro tienen que ser todos iguales. El problema es cómo atacan o cómo se comportan los contrarios con esa figura.